El curso de DJ nivel básico está enfocado para aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo del DJ y también para los DJs profesionales que quieran afinar conceptos. Nuestra aula cuenta con todo el equipo necesario para realizar el curso y siempre contamos con la última tecnología. Consilus cuenta con un sistema innovador de formación en el cual garantizamos el aprendizaje de todos los alumnos al 100%. De hecho, todos los alumnos que han pasado por nuestra escuela así lo avalan. Consilus ofrece a todos sus alumnos la posibilidad de realizar todas las clases extras que necesiten y de forma gratuita con el objeto de que puedan grabar finalmente una correcta sesión final. Bueno, pues el curso de nivel básico de DJ de Musiluz es un curso con un temario muy muy extenso, muy completo. Es un curso que es al 95% es todo práctico, que se realiza aquí en este aula con la mejor tecnología, sin duda. Es un curso de 100 horas que está pensado para poder hacerlo progresivamente, dividido en cuatro módulos de 25 horas. Esos módulos uno puede hacerlos de manera separada de los demás, tanto si una persona quiere disponer de su tiempo para hacerlo poco a poco, o tanto si realmente una persona dispone de un mes y lo hace en la modalidad intensiva, puede realizar en un mes las 100 horas. Pero puede matricularse, como decimos, por menor importe de cada uno de los módulos sueltos. Como decimos, es un curso con un temario que hemos ido mejorando con el tiempo y adaptándole, incorporándole las nuevas tendencias del DJ, las nuevas tecnologías. Y es un temario posiblemente de los mejores de nuestro país, con una puesta en escena de todos los recursos necesarios para un DJ profesional. El módulo uno es un módulo de 25 horas, como todos los demás, en el cual nos vamos a centrar en todo lo que es la base más importante de un DJ. En todo lo que se basa para ser un buen DJ es en el ritmo, en los compases, en entender la estructura musical, en entender las velocidades de las canciones, y en saber sincronizar perfectamente dos canciones para hacer una buena mezcla. Todo eso lo aprenderemos, tanto en los platos de vinilos Tecnic, como en los CDJs de Pioneer. Y también lo aprenderemos en sucesivos módulos con ordenadores. Para Musiluz es muy importante que esta base quede muy bien aprendida, porque como decimos, no entendemos a un DJ profesional si no asimila bien estos conceptos. Por eso también nuestra garantía de aprendizaje está puesta para que, si a un alumno le cuesta un poquito más, aprender a sincronizar con los platos de vinilos Tecnic o con CDJs, vamos a estar siempre ahí pendientes, dando las horas adicionales necesarias para que este curso siempre finalice con muy buena base. Bueno, el módulo 2 es ya el siguiente paso a poder empezar a mezclar. Nosotros hemos preparado un temario que se llama, en este caso, el DJ Digital, el módulo 2 de nuestro curso básico de 100 horas. Y este módulo consta de 25 horas, donde trabajaremos básicamente con el programa de DJ Tractor y el programa de DJ Serato. Está puesto en este orden porque realmente facilita al alumno el aprendizaje, el conocimiento o intuir de qué manera están estructurados los temas, ya que podremos ver la onda del sonido representada gráficamente en el ordenador y nos permitirá empezar a aprender cómo mezclar de la mejor manera. Siempre guiado, como decimos, con nuestros profesores y, al igual que en los cursos anteriores, trabajaremos con la tecnología más actualizada del momento. Contraladoras de Tractor, controladoras de Serato, controladoras de Pioneer, de Vestax, de Denon y, como siempre, la garantía de aprendizaje de que este curso terminará bien aprendido y bien asignado por el alumno. El módulo 3 del curso de DJ básico es la parte donde el alumno va a aprender a mezclar. Ya nos centraremos todo el tiempo con el aprendizaje de realizar una buena sesión. Esto es, de manera continua, vamos a ir enlazando canción con canción perfectamente bien mezclada. Los trucos de ecualización, de ganancia, de dónde debemos de entrar, de qué debemos de respetar y que la sesión en pista de un DJ sea lo más coherente posible a fin de, como siempre, mantener la pista caliente y que no se note ningún fallo en el enlace de las pistas que estamos mezclando. Es, seguramente, uno de los cursos más importantes, o de las partes más importantes, que se puede estudiar dentro de nuestro curso de DJ y que hacemos especial hincapié en que el alumno que lo realiza termine realizándolo perfectamente. El módulo número 4 del curso de DJ de nivel básico es el curso que nosotros llamamos Estudio DJ. Es un curso donde no perderemos de vista los platos de Vinilos Technics ni los CDJ Pioneer, pero sí empezaremos a trabajar con el ordenador nuevamente para poder editar nuestras canciones. Aprenderemos a trabajar con el programa WayLab y con el programa Soundforge de manera que podamos mejorar el sonido de las canciones que tenemos para pinchar. O también pondremos en práctica el adaptar determinadas canciones a nuestra necesidad de lo que vayamos a hacer en directo. Es decir, donde exista una introducción muy larga podríamos acortarla, o viceversa, o bien cambiar los finales de una canción para adaptarla a una sesión mucho más dinámica y divertida. Como decimos, esta parte del curso es muy importante porque realmente completamos la formación con todo lo aprendido anteriormente, añadimos aspectos técnicos que debe tener un DJ y al mismo tiempo es el módulo donde realmente estamos haciendo una prueba final teórica, haremos un examen escrito donde el alumno debe demostrar que ha aprendido todo lo que hemos ido explicando a lo largo de los cuatro módulos y también, por supuesto, haremos una prueba práctica donde el alumno por sí mismo, trabajando con los platos de vinilos técnicos, los CDJ Pioneer y el ordenador, bien con el programa Serato o el programa Tractor, deberá realizar una sesión que quede perfectamente compacta, bien mezclada, bien sincronizada y que servirá como prueba de graduación final del curso de nivel básico. Los horarios de la carrera de DJ son totalmente flexibles, podrás planificarte tu hora lectiva y crearemos tu plan de estudios. Nuestro profesorado cuenta con muchísimos años de experiencia, tanto como DJ en muchas salas de España como en su faceta docente. Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web, Facebook, WhatsApp o Skype. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!